¿Cómo puedo bloquear una herencia? En multitud de ocasiones nos preguntan nuestros clientes ¿Cómo puedo bloquear una herencia? Ya en otros vídeos hemos tratado como desbloquear una herencia ¿Pero cómo la bloqueo? ¿Cómo hago para que mis hermanos, que no quiero que la herencia se reparta no tengan esa satisfacción de verse repartida y por tanto que se adjudiquen los muebles, el dinero que haya y que sigan o sigamos dentro de la comunidad de Italia? Bueno, realmente bloquear como tal una herencia para siempre de los jamases eso no se puede, no se puede es decir, existen muchas figuras y muchos sistemas a través de los cuales ya sea judicialmente, incluso extrajudicialmente podemos realizar actuaciones para desbloquearla pero desde luego el mejor sistema para bloquear y hacer que el tiempo pase es desde un primer momento no firmar nada y en el momento que somos requeridos bien por el artículo 1005 del Código Civil que es la Interpellation Juris, que hemos hablado en otros vídeos de ella llega un acta notarial en mi casa me dice un notario que si quiero aceptar o repudiar la herencia ahí ya tengo que decir durante esos 10 días si la acepto o la repudio la acepto y a partir de ahí, ¿qué es lo siguiente? pues que nos invitan a intentar llegar a un acuerdo propia extrajudicial para la herencia si lo que quiero es bloquearla pues evidentemente digo que no estoy de acuerdo lo siguiente, ¿qué es? que me va a llegar una demanda judicial a casa evidentemente cuando me llega la demanda judicial a casa en ese momento es en el que tendré que continuar el procedimiento judicial hasta el final siempre y cuando no incurran costas judiciales y este es un tema muy importante es decir, bloquear algo siempre lleva unos riesgos porque al final si el bloqueo es temerario si lo que hago es bloquear algo porque sí, porque lo que hago es un acto obstativo, obstaculizador de la parte contraria para poder llegar al fin que judicialmente además está establecido que es dividir un patrimonio ese acto obstativo, obstaculizador se sanciona muchas veces con las costas judiciales y cuidado que esto al final es un perjuicio para sí y que me dé igual que digas no, es que no tengo dinero que es que soy insolvente no, no si como lo que estamos hablando es de una herencia de dividir un patrimonio esas costas judiciales van a salir del patrimonio entonces, el tema de bloquear una herencia es un tema que lleva riesgos y es algo que se debe medir de manera muy, muy temporalizada por un abogado por ello les invito a que si lo que quieren es temporalizar ese riesgo y esos límites temporales para una satisfacción dentro de lo que llaman ustedes un bloqueo que no en sí debería realizarse de manera total pues que se pongan en contacto con un abogado en BILS es abogados estaremos encantados de atenderles y poder establecer una estrategia para ese objetivo o esa finalidad gracias a ustedes CC por Antarctica Films Argentina